Cartas, chisteras, cajas, baúles, varitas, todo esto vale para hacer magia. Don Benito se consolida como una de las citas nacionales más importantes de este género. En el décimo aniversario de Estre Magia, sube el nivel. Nos vamos allí en directo, Josco. El mago Malastruc hace las delicias de los más pequeños, ¿no? No sé si lo ha dicho bien. Aquí Malastruc tiene a todos los pequeños embobados, ¿no? Aquí están, están todos aquí esperando a que hagamos un brindis por este décimo festival de Estre Magia. La décima edición, una pasada. Y lo vamos a hacer en directo. En directo, un brindis, Josco. Venga, yo hago lo que tú me digas. A ver, Josco, venga, tú eres el conejillo de India. Vamos a brindar con Josco por este décimo aniversario. Así que, Josco, quiero que eches agua en estos vasos. Echas agua en un vaso. A ver. Suficiente. Agua en el otro. Perfecto. Y ahora dame la botella. Qué rápido va este hombre, ¿eh? Y te cambio la botella por el vaso. Josco, levanta el vaso y grita conmigo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! Y ahora sería para adentro. Pero los magos somos muy raros y nos lo ponemos encima de la cabeza. Josco, tienes que hacer exactamente lo mismo que yo. ¿Preparado? Sí. Sí. Pie derecho, delante. No, no me lo puedo creer. ¡Ay, Josco! Señoras y señoras, que empiece. ¡No caigas en la trampa, Josco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué movimiento de cadera, eh! ¡Qué tiembles, Akira! Muy bien, Josco. ¡Anda! ¡Madre mía! Donde vaya a parar el agua, eh. Ya verás. Izquierda. ¡Derecha! Mirando por allá. Mirando ya aquella cámara. Mirando al público. Y ahora mira, Josco, les decimos hola, ¿qué tal? ¡Hola! Y ahora los de aquel lado. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Perfecto, repite conmigo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! Y esta vez, Josco, encima de la cabeza, pero con mucho cuidado, le damos la vuelta al vaso. ¡En directo! Pues mira, lo voy a hacer. ¡No! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Un fuerte aplauso para Josco! ¡Wow! ¡Te juro que creía que me iba a bajar! ¡Yo pensé que te ibas a empapar! ¡Estoy alucinando! Bueno, yo pensé que te ibas a empapar, que te ibas a dar un baño. Estos son como los cafés que nos pone Joaquín y Monse de García Menacho, que me han puesto antes un café estupendo en un vaso como este. ¡Perfecto! ¡Si no lo vemos, no lo creemos! ¡Desde luego! ¡La magia, extra magia en Don Benito! ¡Gracias, chicos! Don Benito, señores, la capital europea de la magia desde hoy hasta el domingo. Con esto nos vamos. Volvemos mañana a la misma hora. Pasen buena noche.